Hoy nos encontramos frente a la casa consistorial de Valjunquera. ¿Qué tal cómo están? Tiempo estable el que se presenta durante todo el fin de semana, continúa esta sequía. Hoy día de San Miguel, bueno, pues lo cierto es que vamos a disfrutar de un día pues veraniego, ¿no? Haciendo honor a ese veranillo de San Miguel, hoy las temperaturas van a rozar incluso en muchos puntos los 30 grados, 29, 28 grados, es muy probable que se alcancen aquí en Valjunquera, que como pueden apreciar, pues bueno, es otra de las localidades que están en fiestas durante todo el fin de semana. Ausencia de precipitaciones, como vemos, estas brumas y bancos de niebla matinales que afectan sobre todo a zonas más próximas al Valle del Ebro, como puede ser Alcañiz o Caspe, pero que sin embargo irán levantando a lo largo del día. Para mañana más de lo mismo, aunque eso sí, bajan las temperaturas. Mañana ya no hablaremos de un día veraniego, hablaremos ya de un día más otoñal, porque va a cruzar un frente procedente del Cantábrico, que lo que va a provocar es cielos nubosos, descenso de temperaturas y algunas precipitaciones muy, muy débiles, que en caso de producirse no llegarían en casi ningún caso a uno o dos litros por metro cuadrado. Como decimos, temperaturas en descenso mañana, día de pleno o día de principios, más propio de principios de octubre, y el domingo más de lo mismo. El domingo habrá pasado ese frente y las temperaturas, aunque se recuperaran un poco, no llegarán a valores como los que registraremos hoy, máximas en torno a 23-24 grados y ambientes soleados sin precipitaciones. Así que, como vemos, continúa la sequía en todo el territorio y no tiene pinta, a corto y medio plazo, de que venga ningún temporal que vaya a arreglar la situación. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a que abandonamos precisamente el mes de septiembre, que dice, marzo como septiembre son como hermanos, uno dice adiós al invierno y otro al verano. Que pasen un feliz fin de semana y veremos a ver si la semana que viene podemos anunciar por fin lluvias.